Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. El 8 de espadas invertido sugiere que estás tomando medidas para liberarte de tus preocupaciones financieras y encontrar una solución a tus problemas. Esa es una señal positiva. La carta indica que ya no tienes miedo ni sientes que estás atrapado en tus pensamientos negativos. Estás abriéndote a nuevas posibilidades y formas creativas de manejar tus finanzas. Es importante que confíes en ti mismo mientras tomas decisiones financieras. También puede ser útil buscar consejos de personas que confíes. La carta sugiere que debes tomar una actitud proactiva y encontrar soluciones innovadoras para aliviar tus problemas financieros. Consejos de acción. 1. Confía en ti mismo mientras tomas decisiones financieras. 2. Busca consejos de personas en las que confíes. 3. Sé proactivo y busca soluciones creativas para aliviar tus problemas financieros. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo.